Música Con 44 metros de eslora, este yate es el más grande construido hasta el momento dentro del segmento deportivo de FIPA Group. Se trata del AB145, un superyate origen italiano. El majestuoso AB145 que estamos viendo es el tope de gama de ABYOTS. Con sus 44 metros de eslora, es el más grande de todos los modelos construidos hasta el momento por este astillero perteneciente al grupo italiano FIPA. Música Estas son sus principales características. Eslora 44 metros 60, tiene una manga de 8 metros con 30, calado 1 metro 25, desplazamiento 180 toneladas, agua potable 5.600 litros. El depósito de combustibles para 23.500 litros, tiene 3 motores MTU de 2.600 HP de potencia cada uno. Desarrolla una velocidad máxima de 42 nudos, mientras que la velocidad de crucero son generosos 37 nudos. Tiene una autonomía de 750 villas náuticas. Nuevos criterios de construcción son una prioridad para ABYOTS. Materiales de tecnología aeroespacial, motorización con tres water jets opcional y nuevos diseños hidrodinámicos, hacen que este nuevo modelo navegue sin vibraciones o ruidos molestos a una velocidad de 42 nudos. Han prestado especial atención a los volúmenes dentro y fuera. La suite del propietario se extiende de banda a banda, con una terraza lateral privada y acceso por la zona de proa. Debajo de esta cubierta hay cuatro cabinas con baño en suite, tres dobles más una doble con dos camas individuales. El barco tiene además un área de gimnasio y las dependencias para la tripulación se encuentran en la zona de proa e incluyen una cocina profesional equipada y muchos compartimientos de servicio. Los grandes ventanales en todas las habitaciones crean una maravillosa interacción entre el interior y los espacios exteriores. Afuera, tanto el puente como la zona de popa tienen espacios amplios y generosos. Este espectacular Sport Cruiser se presentó el año pasado en el Boat Show de Cannes. Abey Yots produce una línea de barcos con el concepto Hardtop y otra con Flybridge, ambas con un marcado aspecto deportivo y diseños audaces, pero en ambos casos sin resignar el lujo ni las comodidades. Música Música ¡Gracias!